¡Hola a todos! ¿Cómo fue que estamos en un nuevo vídeo de Roblox con locasos? ¡Hola! Que no me da tiempo ni de colocarme, eh ¡A ver qué te he dicho! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Y chicos, ya sabéis, antes que nada 2000 pedazos de likes Porque estamos en Fashion Friends ¡Y estoy en el top! ¡Soy la primera! ¡Y yo el segundo! ¡Y yo la primera! ¡Soy el segundo! ¡Y yo la primera! ¡No me lo creo! ¡He ganado! ¡Uh! ¡Ya podemos terminar el vídeo! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Estrella de rock! ¡Estrella de rock! ¡Uh! ¡Estrella de rock! ¡Esto puede estar muy chulo, eh! ¡Ay! ¡Oh, que estrella es una roca! ¡Vale! ¡Chicos! Me he comprado una cosa Y lo veréis, ¿vale? Pero os adelanto De que no es el VIP, es algo que me Dijeron, Cristian, esto puede que te vea Que te vaya mejor que el VIP, ¿vale? Entonces yo digo, bueno, es más barato Vamos a probarlo Vale, esto me ha gustado, me ha molado esto Eh... vamos a ver, rápido, rápido Rápido esto No quiero que nadie me copie Yo intentaría que tampoco, pero ya sabes cómo son Ya, 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 vamos por aquí Eh... Estoy yendo, vamos, pero a toda prisa Aquí Oh, madre mía, de verdad, eh Soy la pro ¿Qué dices? ¿Vas a ganar? Por lo menos Pues no, no vas a ganar Necesito estrella Oh, sí Me ha molado Y... Es que... De hombre Estrella de rock, ojo ¿Y esto? No es que vayan sobraos, eh Sí, sí, sí Sí, sí que vamos sobraos Vale, voy sobraos, sí, voy sobraos Vale, esto mola mucho Oye, pues creo que he terminado Voy a mirar a ver si por aquí hay algo más que me interese Pero yo creo que he terminado Yo puede ser que también Madre mía, tan rápido Sí, ya ves, eh No he terminado rápido hoy, ¿no? Eh... esto me puede servir, no lo sé La verdad es que no sé si esto me viene bien O quizás ya es demasiado Pero me gusta, me gusta como me queda Vamos a empezar a confundir los rock con los heavy O sea, con los góticos, ¿verdad? No, 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 no Yo estoy rockera Vamos A tope de power De flower, de los power Es que no sé, creo que esto me lo voy a quitar Porque es un poco extraño Creo que así me mola más Y vamos a ver si por aquí Uy, es que me encantaría ponerme esto De verdad, pero no puedo Vale Ah, el señorito también, ¿no? Eh Se lo ha comprado ¿El qué? El qué no, que te acabo de ver en la zona Pues qué tramposa eres No, yo estaba aquí para mirar, para coger para mí Y yo he venido para coger para mí Por eso que se lo ha comprado el señorito Que listo Anda, culo veo, culo quiero No, que justamente caía esto Que iba perfecto Ostras Hay un guest que como estrella de rock Te digo yo que no tiene pinta de nada, eh Oye, pues Te vas a reír Y va morado entero Morado una parte más y otra menos Es que el problema es que La guitarra me tapa un poco La camiseta Pero no importa, eh Estoy muy guapa Yo creo que con esto ya ¿Qué es esto? Pues yo ya me he quedado escondido aquí Así que Para que no me vean Para que no te vean Es una buena idea Es una buena idea Pero claro Yo estoy mirando a ver si por casualidad veo algo Es que esto de aquí Viene mi victoria he dicho La mía No, la mía Que me ha gustado la mía Oye, voy muy bien vestida, eh Para ser rockera, de verdad Para ser una estrella de rock Voy súper bien Ahí voy yo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a los dientes? ¡Ah! ¡Está aleado ahí! ¡Ah! ¿Qué te pasa a los dientes? ¡Ah! Parece que vas a tirar la guitarra En cualquier momento que la tiras Porque los de rock Los de rock no están sonriendo ¡Ay! ¡Qué bien! No, están ahí ¡Ah! Sí, pero los dientes en punta ¿Y este? Ese es el que te he dicho yo Pedazo de estrella de rock ¡Qué inconfundible! La verdad es que no va muy rockero Que digamos Va un poco extraño No sé Va muy feo No tiene nada que ver A ver Tampoco No mucho, la verdad Las alas no No, nada Rosita Dejad de meteros a Fashion Friends Y probaros cualquier tipo de ropa Por favor Por favor Hay un ¿Cómo se dice? Hay un modelo a seguir Hay una cosa que hacer Y todos tenemos que ir A razón de eso ¿Y esta? Esta va al gimnasio Rock One Rock On Rock On ¿Tú que vas al gimnasio A hacer deporte? Madre mía Va a conciertos de rock A hacer deporte Sobre todo ahí La marca de las bambitas Y todo Ahí Sí, sí, sí Total Una estrella A ver Esta va más Mucho más Sí Esta se nota que es suscriptora ¿Eh? Solo de guitarra eléctrica Esta sí que va bastante bien ¿Eh? Ahí con los pelos alborotados Solo de guitarra eléctrica Solo que la guitarra eléctrica Se ha olvidado ¡La pobre! Pero va bien Se nota que es suscriptora Sí, sí, sí Yo la he hecho bien ¡Oh! ¡Oh, por favor! Mira que Es que ¡A tope! ¡Viva el rock! Tío, también Viva el rock ¡Viva el rock! No, pero se nota que es suscriptora Y ha visto vídeos Del rollo de Venga, jugad bien Es que es muy chulo este Este me ha gustado Este Lo que ha tocado, vaya Bueno Bueno Lo que no pega mucho Es el pelo este raro que llevas Bueno A ver Puede llevar su peinado Las gafas las llevo un poco altas No, pero quiero decir El pelo lila Con las mechas por delante Marrones Claritas Ah, de la camiseta esa Claro Es que era un poco extraño Pero bueno No iba mal vestida más o menos Ya estamos confundiendo Un poco lo gótico Chándal El gótico con un brazo verde También Pero la cara ahí negra Esto es un poco raro Con un sacia El cuerpo blanco Es un poco extraño Todo hay que decirlo No sé, es raro, eh Sí, 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 sí Esa era un poco rarita Pero me ha gustado esta modalidad, eh Bueno, bueno No va mal del todo Bueno Puedo haberse vestido Sí, un poquito mejor Pero no va mal La estrella al lado del ojo Sí, 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 sí Bueno No va mal del todo, eh Más o menos Me ha convencido un poquito Más o menos A ver, ¿queda alguien más? No, ya está ¿Quién habrá? Yo creo que yo iba mejor que tú Tú y yo primero, sí, seguro No, pero yo iba mejor que tú esta vez, eh No sé, no sé, da igual ¡Bien! ¡Mira! Bueno, hemos ganado los mejores Exactamente Los mejores hemos ganado Hemos ganado los mejores ¡Bien! Así que esta vez Por satisfecho me doy Exactamente ¡Uuuh! ¡Ostras, cómo se nota, no! Ahí los puntos ¡Cuántos puntos te saco, compañero! Pues te digo yo que eso sí que es súper injusto, eh No, porque voy muy bien Ya, pero yo también iba súper bien para el tema Para tener tan pocos puntos De hecho tú tenías que haber tenido más de 30 Y yo hubiera estado rozando los 30 En caso de quedar segundo Buah, chaval, han trao gente ya con más victoria Ah, sí Sí Ya no soy primera ¡Bueno, soy tercera! Bueno Y me saca 10 puntos 10 victorias la siguiente persona ¡Madre mía! Y va mucho mejor que tú Así que no te flipes Yo para mí he ganado A ver, a ver, a ver ¡Tramposillo! Vale Ropa nueva A ver, ¿qué nos toca? Welcome to Fashion Frenzy Sí, sí, sí Yo creo que... Toca a ser bienvenidos Agli Contest O sea, ¿algo feo? Contest Concurso feo Sí, algo feo Vale, tenemos que ser feos Es que feos no quiere decir algo súper raro Con un gancho Con un no sé qué No, ir feo Ir feo No extraterrestre perdido Exactamente Puedes ir feo A ver, feo, 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 feo ¿Cómo puedo ir fea? Es que es imposible que yo vaya fea Madre mía Un poco de... La verdad Eso sí, sí, sí Que era broma La humildad A ver... ¿Por qué no me pongo la ropa? Ahora A ver, no es que vaya súper fea Pero... Yo qué sé Tampoco es que vea mejor cosas, ¿sabes? Feo, 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 feo Por ejemplo Por ejemplo Puedo ponerme Es que este pelo no me gusta mucho, la verdad Entonces para mí iría fea Pero a lo mejor para el resto no iría muy fea A ver si por aquí hay algo Oh, sí, este Este es más feo todavía A ver Sí, sí, sí Muy súper fea Vale Hola Madre mía, te he visto Muy feo No sé No está en mi cola de Saiyan, ¿eh? Últimamente ¿No? Que la cola siempre la tengo que llevar Pues vaya A ver Feo, 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 feo Vale, todo el mundo está yendo con mi misma ropa Así que me la voy a cambiar ¿Qué dices? Sí Qué asco Eh... ¿Por qué hagan eso, sabes? Eh... ¡Ostras! Ya está, voy peor todavía ¡Má mola, má mola lo que me he puesto! Vale, de momento voy así Me falta... Me falta, me falta, me falta Yo que sé, que me falta Eh... ¡Ostras! Cuidado con el rasgo Ese sí que va feo ¿Quién? Alguien que me acabo de encontrar Iba horrible No sé qué sería Madre mía, de verdad, ¿eh? ¿No sería alguien con cresta? No Vaya Eh... ¿Dónde puede haber algo Que me haga más fea? Es que no lo sé Estoy mirando por aquí Mmm... ¡Ostras! No sé qué decirte Pero tú vas piratilla Esto va raro ¿Cómo que piratilla? Bajón, pareces pirata ¿Por qué? Pues yo qué sé Tú lo has decidido Yo no voy pirata Esto no tiene nada que ver Es que... Ala, me quedo en la esquina Para que nadie me copie He visto una cosa Que seguramente tiene que ser Del VIP ¿Sabes? Es que voy súper fea Pero no me parece suficiente Quiero algo más Pero no lo voy a tener Ala, ahí me he quedado ¡Hemos elegido el mismo pelo! No te da tiempo Si he terminado Ya lo que quería Vale A ver Un concurso de feos Por lo menos Vamos a ver Bonita no está Bonita alta Un poquito fea La verdad, sí Ay, qué bueno A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Vamos! Este lo único que ha hecho Es ponerse el cuerpo azul Por lo menos Lo que yo veo ¿No? ¿Será que no ha tenido tiempo? ¿Sabes? Para ponerse algo más Pues no lo sé No me dio tiempo Joder No te dio tiempo En serio No cuela No cuela No, es que hay gente Que entra justo al final Casi, eh No Esta no es fea Esta es rockera Ahí toda Esto es más Entre rockero y gótico Claro, claro No es... A lo mejor Para ella Con rockero y gótico Es feo Pero... Claro Cada uno Hace según su gusto Está claro, ¿no? Y se ha dejado Todo chato gorda Bueno, de verdad Y una persona Porque sea gorda No tiene por qué ser fea Madre mía ¿Nadie le ha dado tiempo De hacer nada o qué? Nah, sí que le ha dado Pero... Se dejan tochos Dirán, mira Es verdad Yo eso no me lo cambié Siquiera O sea, sí me lo cambié Pero el de siempre Vamos a ver Quiero salir yo Quiero verme Vale Esta está fea, eh Sí Está feita La ropa tal Parece más vampiresa Exactamente Parece más de miedo En plan vampiro Algo zombi Algo así Pero no está muy guapa Que digamos Así que vamos a dejarla ahí Madre mía Encima se ríe como malvada ¿Sabes? Ja, ja, ja Eeeh Eso está gracioso Más que feo Sí Y es lo que digo En plan de Alien así Lo veo así Medio raro Y eso Eso no es feo Eso simplemente Es como alienígena Pero sí Es verdad Que está más gracioso Que feillo A ver ¡Me toca! Eeeh Hola Ja, ja, ja Ja, ja Ya te digo Soy fea Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Te ha gustado, eh Ja, ja Está guapo Está guapo Ja, ja Ja, ja Ja, ja Pobre Ostras Que dentadura Ja, ja No, que tal Bueno Este, este estaba feísima Este me encanta Para mí este ha ganado De verdad De momento me encanta Para mí este gana, eh Y lo que estaba buscando Eran los rulos esos Pero estará en la zona VIP Porque Porque no lo vi por ningún lado Y la ropa es Horripilante De verdad que lo he hecho Súper bien Espérate Que ahora iré yo después A ver Es que parece desastrosa Y cabrón Parece enfadada Es que esto no me convence Porque encima El pelo lo tiene Todo bien recogidito Pero tiene cara de enfado La El cuerpo ahí De zombi ahí Todo Con la ropa Rota Yo que sé Es un poco raro, eh ¡Ostras! Que Ja, ja, ja Ja, ja, ja Guapo no estás Todo hay que decirlo Ahora ese hacha No sé Que A qué viene A qué Me da miedo Me da un poco de miedo Llevamos el mismo pelo Pero yo lo llevo mejor Todo hay que decirlo ¿Quién? ¿Quién? Que yo lo llevo mejor El pelo ese Pero yo lo llevo mejor que tú Sí Guau No, no No estoy en el top Pero es que este se lo merecía, eh Y yo estoy por delante tuya Ahora La Brittany Yo creo que yo iba mejor que Brittany ¿Qué quieres que te diga? Mira, mira, mira Bueno, he quedado cuarta No está mal Te he ganado en esta Vamos de empate hoy Sí Venga Desempate A ver quién queda mejor en la siguiente Y diría que tampoco se empate 100% Mira, tiene el VIP esta ¿Por qué? Porque tiene el icono encima No, no, que por qué no se empate al 100% Porque realmente el punto cuenta por hacer podio Entonces si nos agarramos a estos puntos No, no, no Los puntos cuentan por ver quién gana Yo he ganado una y tú has ganado otra Te acabó Un primer puesto y yo dos segundos puestos Ah, por eso yo tengo más victoria que tú Sí, 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 por eso que me refiero Que si te agarras a estos puntos Es una cosa ¡Hala, Sofilo! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¡Sofilo, un saludito! Sí, está aquí Tiene nuestra camiseta ¿Saludito? Qué mona la camiseta esta Muy mona ¡Logré entrar! Sí, has entrado para la última Para el desempate final Otra vez estrella de rock Otra vez ¿En serio? De nuevo Bueno, a ver lo que hacen ahora A ver si lo han pillado Viendo lo de antes Pero no quiero hacer el mismo Quiero hacer una diferente A ver, a ver, a ver ¿Cómo va? A lo mejor han aprendido Y hay que darle la oportunidad ¿Ahora ropa diferente? Es que si encima está la misma Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? Vamos hacia Estrella de rock Estrella de rock Vamos a estrellar Los rockeros Encima no está la ropa de antes Creo Y que iba súper bien Para eso The rock star Esto no sé si es muy Rockero que digamos ¿Sabes? A ver si me pongo esto ¡Ay! No me miren Y esto No me copiéis Que os veo en ir Voy a mirar un momento A ver qué tal Si me pongo esto así tal cual No sé si voy muy bien vestida La verdad Puede ser que sí Pero de hecho Voy a mirar por aquí Por si acaso Que tiene que ver el rock Con alguien chino No sé Las letras chinas y eso Muy raro todo Vale Tampoco veo que haya Una gran cosa En lo de hombre ¿Sabes? Voy a estar encontrando algo ¡Nicola! Te has encontrado la cola A ver Me gusta más esta La verdad Me mola bastante más A ver si por aquí hay algo Que la verdad Es que casi siempre Se me olvida mirar esto Chiquilla Para tener el B Podrías Estar por lo B No por aquí A ver Es que me mola mucho esto De verdad A lo mejor se parece El de antes un poco Pero es que me mola mucho A ver Es que esta queda mejor ¿No? Pero es muy oscuro Uy O sea ¿Por qué sale esto? ¿Vale? Pues yo creo que ya estoy ¿Eh? Yo no sé si esto va a pegar mucho En lo malo Sofía va igual que yo Igual Por lo menos La ropa sí Joder A ver ¿Y el pelo? El pelo creo que no No lo sé Vamos a ver Si consigo ponerme algo Por aquí Que no sea O sea Que sea algo así Medio rockero La verdad es que no No estoy muy segura Esto no es rockero Para nada Eso tampoco Ahí No hay nada Que sea muy 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 Super muy Que diga Mira soy rockera ¿Sabes? Eh Este puede que me convenza Esto No sé A ver Mejor así O mejor así No Mejor así Mejor así Me gusta más así Porque se me ve mejor la ropa Y Esta Es que no sé si ponerme esta Sé que esto queda bastante mejor ¿Vale? Pero ya es muy oscuro Y el rock tampoco tiene por qué ser todo oscuro Simplemente ahí rockeando ¿Me entendéis verdad? Entendemos Entendemos Vale Pues yo creo que con esto Suficiente Aunque podría haberme intentado poner esto Con el pelo negro Pero bueno Yo creo A mí me gusta A mí me gusta Aunque haya vuelto a tocar estrella de rock ¿Vale? Hoy somos una super estrella de rock aquí Totales Porque nos ha tocado ya dos veces Pero bueno Bueno Está chulo La verdad es que Me ha gustado A ver Es que esto es más entrebótico Chanda No pega Tío no prenden Es que es raro Porque encima mira el pelo Tiene la camisa con el pelo por aquí Tiene dos peros Tiene dos peros Y encima Y luego de la camisa tres Claro Y es que no son del mismo color Así que no pegan para nada No Es un poco raro Vale A ver esta Esta me mola Esta va bien Oh Me encanta el peinado Y el collar Esta va bien Y la cara Que chula Esto es del VIP seguro Si Está super chulo en verdad Pero este es del VIP Está muy chulo A ver Bueno Esto le pasa en los brazos No sé No está del todo mal Es algo roquerillo Pero no No tanto Así que bueno Dos estrellitas No está nada malo Yo diría que es una mezcla de Ropa urbana Muy bajita Pero no sé Tenían las manos raras A ver Madre mía Madre mía Madre mía Que cosa más rara Hijo mío Estrella del rock Ahí Venga Pero si La ropa que tienes Parece que es de Lucha No de estrella de rock Que dices Anda que no Con mi cresta Ahí moraica Y todo Venga me toca Mira Que cristal no me habrá dado Más de dos estrellas O tres Si que te he dado Más de dos estrellas Esa guitarra Estrella de rock Con esa guitarra Pues si Tú Que pasa Pues has perdido una estrella Solo por la guitarra Por qué Esa guitarra No es estrella de rock Que si Es que no tiene por qué ser Negra oscura Para ser de rock Negra oscura no Pero de rock Guapa De esas ahí Todas agresivas Pero por poner una diferente La cabeza es muy rara Antes mejor Tiene un par de pelos A ver Me gusta lo que es la ropa Pero el pelo Le ha quedado muy raro Si Antes le ha quedado mejor La verdad es que si Oye Para jurado Y tal Servimos Esta me gusta Bueno si Bueno si Me gusta Esta bastante bien Sencillita Pero si Yo no vi Esta ropa Yo si que la he visto Estaba la primera De chicas Al lado Pues mola Mola bastante No sé Esta bastante bien La verdad Una estrella para mi Yo te he dado más Y yo Y yo también Y mira Ella también Estaba muy normal Pero claro Sabes lo que le baja La carita Claro La cara no Es como Ay que kawaii Que bonito Que cute Pero bueno Que esta bien La ropa esta bien Y tiene tu rabo Claro Como tiene que ser Vamos a ver Sofie llevaba casi La misma Ah mira Al final se ha cambiado Si va bien Más o menos bien Si Sofie va bastante bien La verdad Con la cara Y de Si 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 Y por aquí pone Daddy Que es en plan De papi Eso no pega tanto Pero va bastante bien Y con los cuernillos Y eso pues mira Si vas a hacer un concierto Ahí de estrella del rock Te pones los cuernos Eso Y todo el mundo Se va flipando Así que mola Mola He ganado Lo sabía Iba mejor que tu Es que tu parecias un luchador Que luchador Si parecias un luchador Que va Si 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 Pues nada chicos Esto ha sido Uy me he quedado sentada Esto ha sido todo Por el video de hoy La verdad es que ha estado Super chulo Somos unas estrellas De rock a tope Hombre Yo de lucha y rock Pero te he ganado Dos a uno Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el video Dígame y dejame un comentario Adiós Adiós